hola 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 soy rick bienvenidos hoy vamos a seguir jugando inmortal fénix racing vamos solamente vamos solamente me vuelvo loco vale tenemos que terminar de llegar aquí tenemos que terminar de llegar aquí estamos en la zona estamos en la zona pero que se supone que tengo que buscar aquí aquí será aquí será hola afrodita por favor cuéntame qué pasa bueno te agradezco que hayas intentado ayudarme pero no tenías que haberte molestado es que pensaba que si movíamos la raíz podríamos bueno desde que regaste mis raíces con la espuma marina claro así que gracias pero no hace falta que te preocupes por mi esencia espera he tenido que soportar lo de las lágrimas y esa gentileza horripilante para nada estás no muerta para mí por fin me he deshecho de todos mis celos insignificantes y de todo mi egocentrismo de modo que porque iba a querer recuperarlos cierto no eras la persona más generosa pero eso no lo es todo no recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses y criticando las fajas horribles que llevaba era a las fiestas tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia no ha sido un tiempo perdido yo tendría tendría que haber sido mejor nunca estuve a la altura en el nombre de hades a que te refieres con lo de estar a la altura a la de quien pero qué está diciendo si no lo sabes tú es inútil no atiende a razones prueba a insultar a otros dioses no sólo me iba a divertir yo la generosidad es buena y necesaria pero no en afrodita cuando ella aparecía todo era más interesante daba otro sabor al mundo sabes no sólo eso lo cambió literalmente fue capaz de iniciar la guerra de troya con el único fin de ser declarada la más bella eso es no sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra hermes no no vamos a traerle el premio que consiguió a fuerza de vanidad algo que deseaba tanto que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo si lo ve puede que recupere su deseo la manzana de la discordia la manzana de la discordia la conseguiré lo antes posible bien ahora aburre mucho ni siquiera puedo hacer comentarios mordaces sobre el peinado de perséfone sin que empiece a sermonear sobre los necesitados echo de menos a la afrodita de antes pues vamos por la manzana de esta roca a ver si a que le puedo agarrar a ese bicho ahí es que tengo ganas de darle uff está muy lejos uff está muy lejos a ver si le damos pero no vas a bajar vale entonces nos vamos a buscar la manzana no sé qué cosa vale y de aquí nos movemos la manzanita esta pum 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 a ver donde estas donde estas manzanita ah vamos vamos vale vamos sube 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 hasta la nube sale aquí vale entonces por ahí imagino que será allá arriba así que volemos volemos Pum 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 Vamos a la manzana Vamos a la manzana Supongo que es por ahí arriba así que no quiero bajar mucho Así que me voy a quedar por aquí Vamos Y por aquí caminaremos, caminaremos Vamos Consigue la manzana de la discordia Vamos a correr vamos Ah, se me atravesó el árbol Ah, mira, unos pajarracos de estos Me vienen bien Para practicar puntería Toma Toda la cabeza, loco A ver tú No te muevas Que no te muevas Pásame, no lo cuadra Madre mía Madre mía ¿Es aquí o no es aquí? Ok Tenemos que prender eso Pero Eso está allá arriba Por aquí No se puede subir Que subas Ok Mira el bobito Es ahí Te damos Te damos En el ojete A ver Esos ojos son malos Sí, son malos Lo voy a matar mañana Con pura flecha Pum, 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 pum Pum, pum, pum Llega, 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 llega En el pecho En el pecho En el pecho, tío Vale, esto tiene que bajar Subir Y darle ahí arriba Y darle ahí arriba Uy, madre mía Madre mía A ver Con paciencia No, casi Toma Y cabeza Pum Vale Cabe esto Y yo ¿Qué hago con esto? Ah, ¿qué? Es que no lo veía No lo veía Es que no lo veía No lo veía A ver Un poquito más para allá Por favor Por favor Ahí Y Venga Vamos para adentro Vamos Ahí Trucu-tru Y esto para mí Toma En toda la mano Vamos Dame, 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 dame ¿Qué es esto? Yelmo Es ¿Qué dice? 30% Más de daño Con remate de combo Y este En el aire Vamos a ponernos este Ole Con tu cara de cerdo Pues vale Ahora seguimos Por ahí Tenemos esta Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir A ver qué hay arriba ¡Sube! Hostia Vale Por aquí Vamos Subamos Esto ¿Esto qué es? A ver Nada Había que intentarlo Este me echa Para arriba Ok Vamos Vamos Para arriba Vamos Para arriba Ahora para allá Pum Las balas Las más majestuosas del perfil de la isla Aurea. No sé si son las más majestuosas. Hay una en concreto que yo diría que es bastante... Regía. Regía. Por ahí no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar. Para mí, para mí. Vale, entonces tengo que ir. Vamos a subir, a subir, a subir. Vale. ¡Vamos! Corre, 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 corre Tru, tru, tru A ver Ajá Hay unos guardias ahí Pero yo quiero es pegarles a esos A ver Mira hay un Cacharro para pegarles A ver Puro menos Ven pajarito Y ahora vamos a darle A eso que está No ¿Qué es ese loco? Vamos Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos cuadrando Vamos cuadrando Vamos cuadrando Que no se mueve eso No van muchas Sigamos Estos Tru, 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 tru Hu 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 manzanicas vamos a conseguir 2 manzanas a ver donde estan las manzanas estas aquí hay una a ver muévete 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 oré y a ver que mas tuturututuru a ver no hay mas nada por aqui mas nada por aqui la otra tiene que estar para el otro lado me estoy rompiendo todo aqui pa 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 a ver, la otra manzana tiene que estar por allá vamos a inspeccionar con las flechas las manzanas aquí hay muchas la verdad la verdad, la verdad, la verdad así que no sé si tengo que buscar la otra manzana aquí o buscar una de allá a ver, a ver ¿qué es eso? otro templo vamos a inspeccionar desde aquí vale, eso es un airecito para arriba vale, me imagino que tengo que llevar unas manzanas de allá para acá tiraré manzanas de allá para acá vale 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 que tal hey una flecha en la estatua de Elena uno de estos pesa poco o pesa mucho vale vale vale, me sirve vale 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 ya Cuando Eros le arreó un flechazo, no tuvo más remedio que abandonar a su marido en el AO de Esparta por París. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y este? Bueno, no voy a entender. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es eso? 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 Pues claro, sí, hasta quedó allá arriba, loco. A ver, a ver, a ver. ¿Qué lo estoy haciendo mal? ¿Qué lo estuve haciendo mal? ¿Qué lo estuve haciendo mal? Loco, vayanoo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Esta tiene que ir para arriba! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Qué guay! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! No hemos ni idea Lloran su varias casi la clavo ahí vale tenemos esta y esto para donde tengo que llevarlo aquí se va a caer se va a caer aquí adiós nos vemos abajo yo quería revisar eso ahí no hay más nada hay tantas cosas ahí tengo que bajar por ahí con la pelota vamos vamos pelotita a si paris hubiese sabido que la guerra de troya era inminente quizás hubiese aceptado la sabiduría bélica que le prometiste a cambio de la manzana pero en fin paradoja temporal vaya eres mucho más astuto de lo que pensaba jaja perdona estaba echando una cabezada que decías? da igual y ahora y ahora tengo que buscar las las esferas las esferas estas no? pues si será vale tengo una a 79 70 y pico el problema es donde voy a meterlas es que este gallo fue una vez el gran aleccion ese pájaro pelmazo de helios que grabna cada vez que sale el sol ese mismo recuércele el cuello fénix ese pájaro bobo es lo último que quiero oír cuando salgo de fiesta con dióñito y Pollo Tengo que encender Esto no No, no, no No, no No, no 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 Entonces la primera va aquí Ok, ¿dónde están las otras? Esta es 58 metros Pero 58 metros, ¿para dónde? Vale, ¿y eso lo abro como? Venga Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué es esto que salió aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto Esto es esto A ver, las otras Bueno, hasta aquí el día de hoy Hasta luego, chao chao